y compartir contigo lo que está pasando con tu proyecto musical y lo que ha transcurrido en el proceso para lograr la meta. ¿Cómo está Daimon? Yo estoy bien, preparándome para este 2020, ya lanzamos un nuevo tema hace dos días, se llama Para Siempre. Estábamos trabajando, haciendo música. Tú lanzaste un acústico hace unos días también. Sí, el acústico era del tema que salió antes de ayer primero. Ok. Me dicen acústico, yo siempre hago eso para ver la reacción de la gente sobre el tema y luego tiro la canción oficial con el vídeo. Ok, o sea que es la misma canción. Sí, es la misma canción. Lo único que fue una versión anterior. ¿Cómo sientes tú la música y lo que están haciendo ahora mismo los muchachos del patio Daimon? Que tú eres como el que te mantiene un poquito alejado porque no estás haciendo ese dembow que el público está ahora mismo como buscando, el vaina del pampaneo. ¿Qué te digo? Los muchachos están trabajando, lo único que tenemos como una rama diferente del tipo de música que hacemos. Para los que hacemos la música que yo hago, se nos ha hecho un poco complicado. Más difícil. Pero como lo dije en una entrevista, no me acuerdo dónde fue, que yo estoy trabajando para tener un respeto como permanente, no temporal, tú sabes. Y con la ayuda del público y los pasos que uno va dando, se va a ver los resultados. Es difícil tener que hacer esto porque, por ejemplo, tú quieres un respeto y con la música que tú estás haciendo, tú mismo manifiestas de que se te hace más difícil. Pero en cuanto a la posición tuya, cuando tú estás tranquilo, tú dices, mi Elkina. Y si yo hago un dembow así, ¿es más rápido? Sí. No, es más rápido, pero es que, no sé, en verdad, porque a mí me gusta más la música como que cuenten algo, una historia o algo. No digo que no voy a hacer dembow, pronto vendrá un dembow con lírico, porque son dembow como que tienen una... Otras ramas. Otras ramas. Musicólogo me gusta también, con Atomi. Sí lo haría. Sí, claro que sí lo haría, pero yo me siento bien por el trabajo que ellos están haciendo. Y el que hace el tipo de música mío, yo lo único que le digo es que no se desesperen, ¿me entiendes? Ok. Porque, por ejemplo, yo, escúchame que te interrumpa, yo puedo decir que yo me siento bien porque con lo que, con el tipo de música que yo estoy haciendo, lo que he logrado, o sea, era parte de mi sueño. Mira, ya yo tengo colaboraciones con los artistas que yo siempre quería. La Piconciente, Don Miguel, ¿me entiendes? Ya el tema, tú lo pusiste hace un rato, de amenazas, ¿me entiendes? Vienen colaboraciones con más artistas, ya establecidos, que tienen historia en la música urbana, ¿me entiendes? Y estamos trabajando para hacer música con más artistas de otros países, para ir escalando un poco más. Ok, o sea, tú estás centrado en lo que tú quieres. ¿Qué resultado te ha dado en cuanto a tus estadísticas? ¿En qué países tu música es consumida, fuera de República Dominicana? Fuera de República Dominicana, Estados Unidos, Argentina, Chile, España. Y vi los otros días que en México, ahora México está como en los primeros cuatro. En los primeros cuatro países. Santo Domingo siempre está en siete, en el séptimo lugar. O sea, Santo Domingo no es el país que más te escucha. Exacto, pero a nivel de los números, digo, se puede decir radiales, siempre así ha estado apoyando, porque yo veo como que la música aquí es como que es media complicada, porque por ejemplo, los muchachos están trabajando, están pegados en la calle, ¿verdad? Sí. Pero si tú te vas los números que miran los internacionales, la compañía multinacional también, no lo tienen, que por ejemplo los reales streaming, por ejemplo, en los primeros lugares en las radios, tú sabes, en el barrio se está apoyando bastante. Sí, claro. Entonces una canción aquí se ve que está pegada porque tú la escuchas en el barrio, en los carros, pero en realidad le faltan todavía los números para las radios y cosas así, ¿me entiendes? Sí. ¿Cuáles de los muchachos sí están en el mismo camino tuyo? Que tú dices, mira, ahora mismo en lo que yo estoy haciendo va fulano, fulano. Hay mucho. De Santiago hay muchos muchachos que hay que, yo no me sé los nombres, pero Santiago es la mata de los altitas, sí. Pero aquí, por ejemplo, que son míos, está Kenser, Yosmili, Tibigón siempre lo ha hecho, está RC. Si te digo que te lo voy a mencionar, todos se me van ahí, unos cuantos se van ahí, pero hay unos cuantos que están haciendo el trabajo así. Ok. Alguien cercano, porque yo te voy a decir, tú tienes tus ideales, pero siempre aparece alguien que te dice, dale banda a eso. Ah, no, eso sí es. El mismo Kiko. No ha querido uno que te quiere computar, dale banda a eso. El mismo Kiko, el mismo Kiko me dice, Daimo, es de en boca lo que hay que hacer. ¿Tú tienes una relación con Kiko? O sea, ustedes son padres. Nosotros lo hemos visto varias veces y él ha tenido como esa humildad siempre, tú sabes, hemos hablado por las redes, no hemos visto personal en diferentes ocasiones y siempre me dice eso. ¿Y qué es de en boca lo que hay que hacer? Nosotros tenemos cuadrado algo, pensado hacer algo, pero todavía no lo hemos hecho. No sabemos que sea un dembow o es algo comercial porque Kiko en realidad sabe hacer ese tipo de música, ¿me entiendes? Sí, le funcionó con el dembow que ayer estaba vaquero y habló de él y puso, dio su opinión de lo que está haciendo Kiko, pero realmente él es un artista completo. Sí, él es completo. Yo lo dije también que Kiko cuando la gente se canse del personaje, por ejemplo, que él está haciendo, él va a poder cruzarse para la otra agua porque él lo sabe hacer, ¿me entiendes? Claro, claro. Vamos a entrar en materia con Daimon. De tus canciones, ¿cuál ha sido la que más tú has sentido que te dio el empuje de todas? La canción que me dio a conocer, Créeme Ahora, que cuenta con 10 millones. Todavía yo subo un post hoy de esa canción y la gente como si fuera la primera vez. Sí. Sí, yo no entiendo por qué. O sea, esa canción yo la hice tan... O sea, el día que yo hice esa canción fue tan así natural, tan orgánica y dio resultado. Entonces, cuando uno quiere hacer algo más elaborado, como que a veces nadie le hace caso, pero también es que en el momento que yo tire esa canción, la música, ese tipo de música no estaba. Como que hacía falta, ¿me entiendes? Ok, ok. Entonces, ahora mismo volvió de nuevo la esencia. Los muchachos están trabajando con el dembow y la cosa. Y quizá ahora se le hace... No, hace un poco complicado entrar al barrio, pero el público que consume, que va a una dicoteca a pagar, que te compra la música, que entra a Spotify, escucharte, sigue dándome el apoyo, ¿me entiendes? Y están acercándose personas de otros países cada vez más, ¿me entiendes? Exacto. Hay muchos artistas internacionales que te la han dado incluso en este remix al Eliano. Sí, Eliano. Pique, tú tienes una cercanía también. Con Lunai, Lunai siempre te activo, por ejemplo. El mismo Osuna, que tiene un concierto hoy, siempre... O sea, no siempre. Hubo un momento que él tuvo acercamiento conmigo, me siguió. Luego él dejó ese gato del mundo. Incluso hoy lo felicité por el concierto. Me respondió Normale, Jay Álvarez. Hay un sinnúmero de artistas fuera de aquí que me están dando el apoyo, quitando a Miguel o a la Piconciente y a Nene, que, o sea, que no han tenido como ese orgullo de tirarme, ¿me entiendes? Y aquí a Altita, que saben quién soy yo, pero como que todavía yo tengo, parece que da un paso más para que ellos digan ¡Ah, el menor! ¿Me entiendes? Pero sí tengo mucho acercamiento con Altita afuera y yo estoy trabajando. ¿Ves algo que se podría dar con uno, por ejemplo, con Lunai? Sí, hay algo pendiente lo de Lunai. Pronto se haría, porque cada vez que Lunai viene aquí, es por un día. Rápido. Se va. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ya yo tenga la oportunidad que en unos dos meses voy a salir fuera del país, si él me dice a mí que yo tengo que ir a España y él tenga España, yo voy ahí, ¿me entiendes? Hay algo que se está hablando, y disculpa que te interrumpa, ya que tú hablas de viaje, para que no se me vaya a quedar. ¿Hay algo como de una firma, trabatidor? Escuché por ahí contigo. ¿Tú estás firmado? Yo tengo, o sea, yo no estoy firmado directamente con una compañía, yo tengo un socio, pero hay una firma que viene con rimas, que es para las distribuciones de todos los temas, o sea, no es como Altita, de que yo Altita de Rima, pero Rima, las firmas que hacen de distribuciones suman mucho, no es cualquier firma, perdón, de que acá te vamos a distribuir. Ellos hacen que tu carrera como que se expanda un poco más, porque ellos también invierten en los temas, ¿me entiendes? O sea, saben trabajar las plataformas. Saben trabajar las plataformas, gracias a Tito Flow, el manager del nene que siempre está activo, y el contrato llegó, simplemente que falta revisarlo y cerrar el trato. Eso es un proceso, en unos dos meses, por eso también yo estaba medio tranquilo, porque estaba esperando eso, pero se tardó un poco. Entonces soltamos el tema para siempre, ya rumbo a los 100 mil en dos días, tiene 70 mil y algo, y o sea, lo tuvimos que soltar para ir aguantando a la gente, ¿me entiendes? Pero pronto viene eso, muchas colaboraciones con Altita, Marvimos, Salapara, y un sinnúmero de artistas. La colaboración con Lápiz, que vi que ustedes subieron un preview, el mismo Lápiz lo posteó, te etiquetó. ¿Cómo se da esa canción? ¿Quién hace el acercamiento entre ustedes? Mira, si tú supieras que el primer artista así, aparte también del nene, que me dio el apoyo y que me lo sigue dando, y siempre está conmigo ahí, dándome consejo, es Don Miguelo, ¿me entiendes? Él ha hecho que muchas personas como que me tengan respeto. Cuando yo fui al estudio del Lápiz, que él fue el que le escribió a mi manejo, que quería hacer algo conmigo, con un álbum que viene, él me lo explicó, él me sentó y me lo explicó Lápiz y me dijo, mira, si yo hubiese querido lo hago por vía Miguelo, pero yo sentía que no te iba a dar respeto si lo hacía, dije, mira Miguelo, yo te he escuchado, te he ido estudiando, él ha ido estudiándome, y dijo que para el álbum que él está haciendo, él me necesitaba, o sea, que él, él me necesitaba, que no fue una cosa de que, de que de orgullo, como mucha gente lo ve al Lápiz, y que por vía otra gente, él decidió hacerlo él directamente. Wow, qué bien. Sí, me dio respeto, aprendí muchísimo, es una cátedra de ese hombre muy inteligente, y gracias a Dios, por ejemplo, eso son partes de mis sueños que yo he logrado, mira, yo he logrado parte de mis sueños por Amenazi, Don Miguelo y Lápiz, Amenazi porque me dio la oportunidad también de cantar en un concierto multitudinario dos veces, Miguelo también, que fue en el aniversario telemicro, aparte de las colaboraciones, y Lápiz colaborando yo con él, que siempre lo he escuchado y siempre quise hacerlo, ¿me entiendes? O sea, que ahí, ¿qué va a trabajar con Lápiz? ¿Es un rap? No, es una canción, es un reggaetón muy bonito, y viene para un álbum que saldrá creo que en junio, me dio la fecha, ya el video lo vamos a hacer pronto, él está materializando el álbum y todo. Wow, qué bien, o sea, que eso de... Tiene un corte muy internacional ese tema. Podremos ver ahí a Lápiz también navegando en otras aguas, musicalmente hablando. Sí, 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 el tema está muy, muy duro, N.G. Peterson es el productor del tema y escribió el coro de la canción y el intro, o sea, él fue el que hizo el engranaje del tema. N.G. Peterson. Ajá, después de ahí yo hice mi verso, Lápiz o el de él, y yo canto un poco del coro también. Qué bueno. Hay artistas que están ahora mismo en la palestra, por ejemplo, que se devuelven, hacen dembow, pero también pueden navegar en otras aguas. Sí, sí. Por ejemplo, el caso de Rochi, que hace un tipo de música comercial, ¿no ha habido una conversación, un acercamiento entre tu equipo y Rochi para trabajar algo? Rochi sabe quién soy yo, y obvio que yo también, porque es uno de los artistas, o es el artista de la nueva generación que está matando. Sí. Fui a un concierto una vez de Rochi y él me mencionó, o sea, sabe quién soy yo, pero nunca hemos tenido ese acercamiento de que hemos hablado, porque como yo vivo en el Ciba, tú sabes, se me hace más complicado verlo artista aquí, pero... La disposición, ¿tú grabarías algo con Rochi? Sí, claro que sí. Mucha gente siempre me lo pide, que con Rochi, con Rochi, nadie sabe si cuando él tenga su recuperación y eso tendremos un acercamiento personal y se ve algo. El público de RD, si tú pudieras ahora mismo, hablándole al público, mejorar, cambiar algo, ¿qué sería? Porque tú quieres darle lo que un grupo pide, pero hay otro grupo que no lo apoya, que es la calidad. Yo te voy a decir algo que, que en realidad yo me di cuenta que tal vez nosotros los dominicanos vemos que la música que ellos están haciendo, el dembow y eso, o sea, como que es música basura, pero en realidad eso es un, eso es arte en realidad, lo que ellos están haciendo es arte, las personas que están fuera lo ven como un arte muy auténtico, ¿me entiendes? No es que lo dejen de hacer, pero que también, o sea, como que traten de navegar o tratar de expandir más el género dominicano en cualquier tipo de música, dígase, ojalá sea merengue, salsa, pero que... Música. Música, pero más que todo es el oyente que tiene como que tratar de apoyar más sus artistas, tratar de exportar ellos mismos, la música con calidad y también la música que hacemos los muchachos aquí local, que como te digo, un arte como, como te digo, así como auténtica, como que algo auténtico que ellos han hecho con lo del dembow. En realidad yo creo que es un conjunto de fanáticos, de los oyentes y de los artistas. Y de los artistas combinado eso. El próximo paso, acabas de sacar esta canción que se llama Para Siempre, lo de la firma, pero hay que seguir tirando más música. ¿Cuál es la próxima que tiene en mente el equipo? Hay varios temas que no sabemos ni cuál es el que va a salir porque hay colaboraciones con artistas, hay temas también míos. Entonces, estamos esperando ya ver qué pasaría con lo de Rimas para que entonces entrar en materia de cuál es el tema que necesitamos para que el público de fuera me vea por primera vez porque yo voy a ser nuevo para ellos, ¿me entiendes? Exactamente. Puede ser una colaboración con un artista internacional de la que hay o también puede ser que uno de los temas, un sencillo mío de los que están grabados ya. Ok. Porque, escúchame que te interrumpa, ya yo tenía un álbum hecho y... Sí, pero la última vez que viniste tú hablaste de un álbum. Sí, cuando lo de Sony, que la firma yo la... Pidimos el release porque estaban tardando demasiado. O sea, hay muchísimos temas aparte del álbum y temas aparte que no sabemos qué es lo que vamos a hacer con tanta música. Solo espera que llegue la firma y ahí sentarse, vámonos con gente. Exacto. Esto es lo que vamos a hacer y decidir cuándo ese momento llegue. Qué bueno. Gracias, Damon por compartir con nosotros. Gracias a ti siempre por la oportunidad. Siempre. La canción, el video está durísimo. La gente puede ir a ver el canal de YouTube de Daimon La Mafia. ¿Se llama así mismo? Sí, para siempre. Daimon La Mafia. Ah, el canal de YouTube, sí. Daimon La Mafia, sí. Exacto. Instagram y... Todas mis redes sociales. Quiero poner público a hablar contigo porque las mujeres se vuelven locas de que te ven. ¡Atención! El tipo está aquí. Yo tuve que aclarar para que no se confundan cuál era tu... cuando subí la foto. Porque ahorita hay una confusión. Está aquí Daimon La Mafia y vamos a recibir un par de llamadas y los tígeres también que disfrutan su música y que quieran preguntarle lo que sea que el hombre está aquí. 5, 6, 6, 10, 45. 5, 6, 6, 10, 45. Vamos a ver, vamos a ver. Si yo te pongo ahora mismo, Daimon, en la mesa, ficha para tú escoger la que sea. Bad Bunny, Osuna, Anuel. Que esa pregunta te la hice la otra vez, pero no me acuerdo que tú respondiste. De nuevo, Osuna, Bad Bunny... Tiene que ser uno, uno, uno. No, tú haces lo que tú quieras con esas fichas, pero tiene que salir una canción. Claro, hay un artista que tiene que darse fuera, pero no me lo va a mencionar a los tres. Sí. Eh... Ya, lo está difícil hecho. La otra vez, yo recuerdo lo que te respondí la otra vez, pero... Tú me dijiste que en el caso de Osuna era porque era como más comercial. O sea que el... La carrera de Osuna llega como a más personas. Ajá. Pero entonces Anuel, que fue en el caso de Anuel, tú me pusiste Osuna y Anuel. Sí. Y yo te dije que Anuel también es internacional, pero no... No, quizá no llega a donde llegan muchas músicas de Osuna, ¿me entiendes? Sí. Es más, el barrio y un chilo comercial, pero Osuna abarca todo. O sea, en este caso, tú harías una colaboración con Anuel y con Osuna y tú. Sí. ¿Y Bad Bunny? Ah, Bad Bunny. No, Bad Bunny es demasiado duro. ¿Otro cartucho, por verdad? No, sí, es otro cartucho. No, es que los tres son duros. Lo que pasa es que yo los veo a los tres como muy diferentes, tú sabes. Realmente. Son muy diferentes, aunque hagan la misma música urbana. Eso como que yo te digo aquí que Lapi y Miguelo son dos artistas que tienen... Grandes, pero cada uno es diferente. Son grandes, pero son ramas diferentes cada uno, ¿me entiendes? O sea, se haría con los tres. Se haría con los tres, en realidad. Vamos para la calle. Damon La Mafia acá en Mix 104.5. Buenas. Saludos. Bien, una pregunta, Damon. Te hablan de mía, de los tiempos de La Vega, bien. Ay, La Vega, tío. ¿Qué es lo que? Entonces, Miguel, oye, una pregunta. ¿Qué ha pasado con tu hermanito en Boy? Mejor conocido como Víctor. ¿Cuándo tuvieras una grabación con él? Gracias. Tengo muchos que no lo veo a él, porque él se fue fuera del país. Él fue uno de los muchachos. Cuando yo empecé en La Vega, el que él me mencionó, parece que él es de La Vega. Es decir, me conoce a mí. Que cuando yo empecé a cantar, que tenía un grupo. Pero él se fue fuera del país. No tengo acercamiento con él. No sé si está cantando de nuevo. Pero si está haciendo lo que siga trabajando. Y yo entendí ahora que la música no es nada más grabada, que hay que tener un plan de trabajo. Sí, ¿no? Y la lucha para lograr conectar con el público. Hello. Buenas. Hello. Vámonos con la otra. Buenas tardes. Buenas tardes, Rey. Adelante. Felicitaciones para Daimon La Mafia y para La Mix. Gracias, bro. Rey, necesito que Daimon La Mafia está bien, pero necesito que me haga la decisión de la pregunta, las dos preguntas que él te hace a ti y las dos preguntas que tú le haces a él, que son las duras. Está bien, gracias. Hello. Chacho. Tigres van en una. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Mi respeto, Daimon. Gracias, gracias. Estaba hablando ayer en un live de YouTube. Ah, sí. Estaba el mejor del patio. No, no, no. Si es que no te lo harán visto, eres demasiado duro. El mejor del patio, no te diría que sí, en realidad. No, pues eso lo dijo él. Déjalo así. Eso es emoción personal. Exacto. Eso es una opinión de él. Déjalo así mismo. Hello. Hello, acá es Luis Nick. Adelante, Daimon La Mafia, acá es Mix. Daimon, manito, mira, millón de bendiciones para ti, loco. Oye, tengo desde que tú iniciaste escuchando tu música, loco. Te comencé a seguir por un tatuaje que tiene, creo que en el medio del pecho, del pecho no, como en el cuello, de la bandera. En el cuello, la bandera, sí. Nada, manito, que Dios siga guiando tu carrera y sigue así, loco. Amén, gracias, hermano. Bendiciones. Bárbaro, pero míralo, tigres observan todos los artistas. Eso me dio un día a Baby Rata cuando lo conocí. Espérate, espérate, él entra ahora. Anda, Daimon. Está bien, gracias, hermano. Sigue a ti mismo, humilde y haciendo tu trabajo. No, no, si a ti te está funcionando ahí, sigue ahí, bye. Gracias, hermano, gracias. Lo del tatuaje me decía, Daimon. Que Baby Rata, un día que lo conocí, por coincidencia, él me dijo a mí que por ese tatuaje, ya él me había visto en las redes, y que por ese tatuaje no se olvidó de mí. Por la bandera. Eso es como una marca, que él dice. Guau, oigan dónde, hasta dónde llega el arte y un simple tatuaje. Daimon, gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti, por el apoyo siempre, hermano. Éxito, y ahí está el resultado de las llamadas que recibimos todas. Hablaron bien del proyecto. Bendición a todos los oyentes y hace música, da motivo. Se la vuelta y dele a todo el mundo, fúndale ahora mismo. El Instagram, el que escuchó la entrevista a Daimon, la mafia. Yo subí una foto ahí para los que están escuchando y van y le comentan. Gracias, Daimon. Gracias a ti, hermano.